Masitas, si yo salí del rey cucaracho Pues de alguna manera yéndole bien a la serie Él se puede poner al día con todo lo que respecta con mis hijos Todas las mensualidades de mis hijos A veces uno cree que encontró el amor Que por fin Cupido después de tantas flechas perdidas Acertó y nos mandó a ese que es el dueño de nuestras quincenas Y justo eso pensó nuestra chule Araceli Arámbula Cuando conoció al Sol de México Pues quedó destellada por el brillo del cantante Y se convirtió en la única mujer que pudo amarrar a Luis Miguel Pero bueno, esto fue solo un ratito y por unos años Porque poquito le duró el gusto Después de dos hijos, en el 2009 Ambos acabaron con el romance Y las cosas la verdad es que no quedaron muy bien entre ellos A tal grado que la actriz ha tenido en varias ocasiones Que recurrir a la ley para que nuestro querido astro Le pase la manutención de las criaturas Y es que ahora que Luismi anuncia su triunfal regreso a los escenarios Con gira por todo América El nombre del primogénito de Luisito Rey Anda en tendencia, así en boca de todos Que si los boletos, que si anda con la comadre, que si ya compró casa en España Todo alrededor de él es tendencia y ganancia Pero esta vez, la razón por la que anda envuelto en rumores Es porque Don Luismi recibió una indirecta bien directa Sobre cuál ha sido su rol como padre Y sí, vino de la mismísima chule, Araceli Arambula Que ella, bueno, asistió a una conferencia Del reconocido Jorge Lozano Un experto en relaciones Que se titula Estado civil ingobernable El conductor, una vez que estaba ya bien desenvuelto en su conferencia Se dio cuenta de la presencia de dos celebridades entre el público Y una de ellas era nuestra guapa Araceli Entonces, se paró pues a saludarlas Y sobre todo, a pedir un consejo de ella Para todas estas muchachas que andaban en relaciones tóxicas Fue cuando le dijo, mamacitas Si yo salí del Rey Cucaracho Refiriéndose a Luis Miguel Ustedes pueden salir de cualquier muchacho Y pa' luego es tarde El video se fue volando a la viralización en todas las redes sociales Y acá fue cuando los usuarios tomaron bandos Unos aplaudieron que ningunió a Luis Miguel Que lo puso en su lugar y que por fin le cayó la boca Otros la tiraron a loca Que el sol ni caso le iba a hacer vaya Ni una declaración al respecto nos iba a dar Pues será lo que ustedes quieran Pero nadie puede negar que acá la única luchona Es nuestra chule Porque como ella ha dicho en sus entrevistas No ha necesitado del cantante para sacar adelante a sus hijos Ella se basta y se sobra para darles amor Y resolver cualquier necesidad económica Esas son hembras y no retazos mijos Además es bien sabido que el sol mantiene una relación bastante lejana Por no decir nula con sus chiquillos Y es que ni para los cumpleaños le llama a los chamacos ¿Qué pasó cuate? Pero aunque la verdad Luis Miguel le pagó muy mal a nuestra querida Araceli Ella nunca ha hablado mal de él Si se da en cuenta hace referencia Pero nunca dice su nombre Y esto se debe a que como padre de sus hijos Ella lo respeta Pues también ustedes entiendan Hay coraje Pero déjame saber en los comentarios Si tú eres Tim Araceli o Tim Luis Miguel